What is this? Seguimos, paramos, seguimos, paramos, no Muro sabroso, muro sabroso, muro sabroso, muro sabroso Y así coe, 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 muro sabroso Muro sabroso, muro sabroso, muro sabroso Y así coe, coe, el DJ Black Black Seguro que está y para los carnavales yo me voy a borrachar Con mi pintar la mano, me voy a enseñar los policíes pertinentes No me pueden arrestar, ¿a quién? Me voy a enseñar, para que esta vuelta me aprendan a respetar El solillo es Black, te acabo de llegar, bye, bye Y no me pueden parar Agua arriba, agua arriba, agua arriba Y así coe, 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 agua arriba Agua arriba, agua arriba, agua arriba Y así coe, 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 coe Por arriba corre agua y por abajo va pa' lao Y en la casa de tu hermana los maleas se juegan dao Por arriba corre agua y por abajo va pa' lao Y en la casa de tu hermana los maleas se juegan dao Allá arriba en ese cerro hay un pueblo de carapucha Donde quitan a tu hermana por los hierros de la ducha Allá arriba en ese cerro hay un pueblo de carapucha Donde quitan a tu hermana por los hierros de la ducha Agua arriba, agua, 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 agua arriba Agua arriba, agua, 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 agua Y si así fue, fue